Y por la hueva fue, te pagué todas las cuentas también por la hueva fue Te llevo mi plata por la hueva fue Un beso a mi cuerpo, quiero estar con vos Dibujé una pequeña La granos de mi cual Pero usted es tan feliz ¿Cómo dice? Que uní a él Que uní a él Que uní a él Te la creíste ¡Oh, oh, oh, oh! La gente se puede, cada uní a él ¿Cómo dice? Que uní a él Que uní a él Que uní a él Qué uní a él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!